Buenos días, estoy muy contento de estar aquí. La Cátedra Alfonso Reyes, otra vez me invita, le debo tanto a esa cátedra, agradezco mucho al TEC. Son de esas cosas que me hacen pensar que lo que uno hace tiene una razón de ser, que me permiten continuar escribiendo. Yo siempre busco pretextos, cosas para escribir, para que la escritura genere nueva escritura. Y si tengo una invitación de la cátedra para hablar ahora sobre la memoria, y a este congreso Vox Orbis, del grupo de estudiantes, es un aliciente para seguir escribiendo. Me encantó la presentación visual, muchas gracias. Hay un elemento que no creo que muchos sepan, por qué se escogió la canción de Chico Huarque con Truzao, para ilustrar, para acompañar las imágenes. Y es porque esa canción fue la que motivó que yo estuviera en uno de mis últimos libros, que es Los fantasmas del masajista, porque ese texto formó parte de un proyecto que instauró Chico Huarque, a quien conozco, tengo la suerte de conocer, donde pedía a cinco autores latinoamericanos que escogiera cada uno una canción de él y la transformara en algo propio. Y el fantasmas del masajista parte de la canción de Chico Huarque. Y también me hizo ver esos espacios que yo creía que ya no existían, el seminario de Santo Toribio, la Universidad de Lima, cosas así que yo pensé que ya formaban parte de un pasado perdido, ahora los pude volver a ver, y me doy cuenta que continúan, que no tengo tantos años, y que mi memoria y el recuerdo, la memoria precisamente, a veces es mucho más elusiva, como dice Ana Laura, a quien agradezco mucho su presencia aquí, es mucho más elusiva y mucho más fugaz de lo que suelen ser los hechos. Para mí, para mi escritura, el escribir es una manera de recobrar la memoria, es como un proceso al revés, como se suele pensar lo que es la memoria, hay como una deconstrucción de la memoria, yo no realmente, yo no recuerdo, digo, hablando de una memoria así cotidiana, que no creo que sea el tema, pero hablando desde un punto de vista de la memoria cotidiana, yo no recuerdo casi nada. Y sin embargo, para eso están los libros, para hacérmelos recordar. Entonces, proviene una memoria, a diferencia de como se piensa que la memoria viene, es recordar, es traer un pensamiento del pasado, yo los creo hacia el futuro, para en un próximo futuro, por decirlo de alguna manera, recobrar ese futuro posible. A veces he querido bautizar eso como una suerte de vaticinio, al constatar con horror muchas veces, cómo cosas que escribí hace unos 20 o 30 años, regresan, ya estaban escritas, estaban escritas y ocurren 20 o 30 años después, de una manera incluso más fuerte, de cómo fueron escritas. Y todo el tiempo me ocurre que la realidad deja de sorprenderme, la realidad concreta, cotidiana, deja de sorprenderme por esa realidad de ficción en la cual muchos de los acontecimientos ya estaban como predeterminados. Entonces, yo siempre me he preguntado, en virtud de esa memoria hacia el futuro, esa memoria al revés, por decirlo de alguna forma, si es que ocurre una suerte, repito, como de profecía, que la escritura como profecía, como que uno ya va profetizando a partir de que va escribiendo, porque muchos deben saber, muchos de los que aquí escriben deben saber que cuando uno está zambullido en la creación de un texto literario cae en una suerte de estado furioso, que es inconsciente, consciente, que está como en un punto bastante especial, cuando uno es demasiado racional, cuando hace literatura, pues no salen muy bien las cosas, y también a la inversa, cuando alguien está totalmente libre y enloquecido, con esas ideas románticas de que hay que tomar algo de alcohol o fumar algo, etc., para poder escribir, que uno está muy inspirado así, también es absurdo. Es un estado medio, para mí muy lúcido, pero de una lucidez que obedece a otra índole. Yo a veces la he descubierto, me he acercado a ella, se puede parecer en algo así como cuando uno medita, o cuando uno, yo a veces practico algunas danzas sufis, derviches, musulmanas, que son de giros, y eso es un poco eso, de estar en el momento, de estar en el instante y al mismo tiempo estar en todos los momentos posibles. Entonces, yo me he preguntado si ya esta escritura puede ser tomada como una suerte de profecía, o si yo, como una especie de profecía cumplida, ya estaba previendo como consciente, o inconsciente, sobre todo inconscientemente, de construir las situaciones que una vez escritas se hicieran realidad un tiempo después. Me sucedió con una enfermedad que tuve hace cuatro o cinco años, yo la había descrito totalmente, 10 o 15 años antes, las características de la enfermedad, las características de la curación, las características de cómo tuve ese proceso, para mí era aterrador ya no tanto la enfermedad, sino el hecho de que ya hubiera estado preconcebida. Entonces, cuando escribí las frases que la maestra la Laura repitió ahora, de qué extraño río hablamos cuando hablamos del río del poeta, algo así, quiere decir esto, que es ingresar a un espacio donde el rol de la memoria escapa totalmente a los cánones en los cuales solemos encauzar y limitar lo que suele ser la memoria, el retrotraer elementos del pasado. Para mí fue muy importante también durante mi vida y fue un encuentro casual que tiene que ver con cuando hace un momento hablé de la meditación zen y de los bailes derviches, sufis, encontrarme encontrarme a una maestra, una seguidora de las teorías derviches, sufis, saben, el sufismo es un ala del islam místico, que trata de ir directamente al Corán y trata de ir directamente no a las interpretaciones que son las que todos conocemos, de ese machismo y esa violencia extrema de los grupos musulmanes, sino se trata de llegar a una esencia mucho más, una esencia mística. Yo cuando conversaba con ella, había algo que era muy interesante con lo cual yo concordaba de acuerdo a mi escritura, a mi sistema de escritura, porque también es interesante creo yo recalcar que uno no escribe por escribir, creo que es lo que diferencia de las escrituras cotidianas que todos llevamos a cabo de las de un escritor, es que uno escribe dentro de una sistematización de escritura, uno crea un sistema, crea reglas propias para que esa escritura se lleve a cabo y uno piensa que está llegando a lo que desea hacer, si es que en la medida que su escritura se refleja de una manera más directa ese sistema de escritura que uno ha planteado. Pero cuando yo conversé con esta persona que me parecía una persona muy lúcida y que tenía una fe que no precisamente no se basaba en la fe católica, en la fe cristiana, en la que muchos creemos que es la única fe posible, en la cual hay que creer en el milagro, en la cual hay que tener un grado alto de fe, disculpen que repita la palabra fe, pero es importante, creo yo, una fe sin fe, en el sentido de que es una convicción en algo que es terreno, que es concreto, que así como yo creo en la palabra, como yo creo en el sistema, como yo creo que si se cumplen las reglas que yo mismo voy planteando, aparece un libro, aparece otro libro, se dicen cosas que de alguna manera no existirían si es que yo no las hubiera llevado a la práctica, igualmente ellos, por ejemplo, los sufis, tienen una memoria que tiene que ver yo creo con el pensamiento platónico, que es una memoria de la remembranza, ellos están siempre en un estado de remembranza de una situación atemporal, o sea, no es una remembranza, la remembranza también cotidiana, de que nos estamos tratando de acordar, sigo sabiendo lo que hicimos el verano pasado y nunca dejaremos de saber lo que seguimos haciendo el verano pasado, este no, digo, es una broma mala esta, este, sino una remembranza que no tiene tiempo, que no tiene, que no está situada en el pasado necesariamente, sino es otro estado, un estado distinto que puede ser, que puede estar situado en el futuro, que puede estar, ser un estado paralelo, y en el caso de mi escritura, y lo digo por experiencia propia, esa fugacidad está hecha muchas veces en el futuro, de encontrarme yo en los libros con acontecimientos, perdón, encontrarme en la realidad con acontecimientos que ya habían sido escritos e incluso la mayor parte de ellos olvidados, ¿no? Yo escribo por un lado para adquirir una suerte de memoria de lo no existente, ¿no? Una memoria de lo que no existe, ¿no? Entonces, creo una memoria falsa que de alguna manera después se ve corroborada y también para olvidar, ¿no? Para tener una memoria que me permita olvidar inmediatamente lo que he hecho. Me pasa muchas veces y cuando me encuentro con algún lector, ¿no? y me doy cuenta que existe también una retórica del lector que el lector tiene ya sus propias conclusiones de acuerdo a la memoria que debe tener un escritor, un autor, ¿no? Cuando alguien me habla de un libro que escribí hace, no sé, 10, 15 años, etcétera, ¿no? Y me cuenta un fragmento, ¿no? de uno de los libros, ¿no? Y me dice algo, ¿no? Determinado, me dice, ah, ya entendí por qué tal personaje hizo tal cosa o yo creo que tal símbolo, etcétera, ¿no? Y yo no tengo idea de lo que me está hablando, ¿no? Pero como yo ya sé que eso va a ser muy ofensivo porque la memoria es algo sagrado, ¿no? O sea, algo sagrado y aparte para un lector es más sagrado aún en el sentido de que esa memoria es la que el autor debe mantener, ¿no? Que es como una especie de rol que muchas veces se le ha otorgado al autor, ¿no? Este, el que preserva la memoria colectiva, ¿no? Este, entonces como yo sé que va a ser ofensivo decirle, no, no, no tengo la menor idea qué fragmento, qué personaje, quién, cómo, ¿no? Este, entonces sutilmente, ¿no? Le digo, ah, sí, más o menos, a ver, más o menos como tratando de que me dé más elementos y yo pueda recordar, ¿no? Y siempre lo hago mal, entonces, este, se da cuenta y me espeta, ¿no? La frase, este, típica, ¿no? Y muy, muy agresiva, a la cual yo le doy la razón también porque, o sea, ¿qué quieres? Que yo te lea tu propio libro, que yo te explique lo que tú has escrito, ¿no? Entonces, ahí, a partir de esa frase, ¿no? Este, reflexionando, me doy cuenta que sí existe una retórica del lector, un lector que espera que el autor, como dije, sea quien preserve una memoria, ¿no? Determinada y al mismo tiempo piensa que un autor tiene una memoria en presente constante, ¿no? O sea, que como escribió cada frase de sus libros con una intensidad tal, con su sangre, con que cada frase, cada palabra que pone es producto de una reflexión profundísima, etcétera, ¿no? Le exige a ese lector una memoria presente que no, que no, que no, que no se admite fisuras, ¿no? Como en este caso, ¿no? que yo, pues desde mi perspectiva de autor, establece, no, no, no veo, ¿no? O sea, entiendo, pero me gustaría que no se ofendiera, ¿no? Y pudiéramos establecer un diálogo que justamente es lo que yo busco que ocurra con mis libros en el sentido de que cada autor construya su propia obra independientemente a la que yo hice, ¿no? y que el libro sirva solo de pretexto para que ese otro autor también sea un creador y tenga sus propias ideas y pueda construir una estructura, ¿no? lo suficientemente lógica para que sea autónoma y poder establecer un diálogo lector-autor que es el que me interesa, ¿no? Un diálogo autor-lector a un mismo nivel, ¿no? No el diálogo que solemos escuchar, ¿no? En la cual el autor dice, no, es que yo quise hablar de criticar al, vamos a poner, por ejemplo, el dictador latinoamericano y no hay otra lectura, ¿no? O quiero, no sé, hablar que el amor es bueno o malo o lo que fuera, ¿no? Y no hay otra lectura y justamente lo que yo pretendo es que se establezca ese diálogo, pero ese rol que se le da a la memoria de un autor a veces impide que se establezca un diálogo de esa naturaleza, ¿no? Que yo pueda decirle tranquilamente, no recuerdo para nada, este libro fue escrito hace diez años, por favor, planteame nuevamente, vamos a leer juntos, yo ya también como lector y saquemos alguna conclusión porque yo en ningún momento, ni siquiera cuando lo escribí, ni siquiera cuando estuvo fresco en mi memoria el instante de la escritura, intenté tener una supremacía, ¿no? Que mi memoria fuera la que, este, digo, después sería mi memoria, que mi idea fuera la que rigiera el texto que ese lector está leyendo. Actualmente tengo graves problemas, ya no a ese nivel, ¿no? De varios libros, ¿no? En el sentido continúo con la respuesta, ¿no? De lo elusivo y de lo, perdón, de lo fugaz, ¿no? De esta memoria. Estoy embarcado, sí, embarcado es la palabra, ¿no? Este, un libro largo, ¿no? No sé si alguien ha leído mis libros, ¿no? No, 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 una gran extensión, pero ahora decidí, ¿no? Yo creo, ya despidiéndome un poco de la vida, este, hacer una novela larga, ¿no? Que se llama El libro Uruguayo de los muertos, ¿no? Y que tengo que entregar el lunes, ¿no? Es el último plazo, si es que quiero que el libro aparezca publicado este año en la editorial que yo quiero, que es el sexto piso, entonces es una editorial que me parece adecuada ese texto, ¿no? Porque también existe, ¿no? Un texto para cada editorial, ¿no? Hay como una especie de maridaje, ¿no? Ahora que hablamos mucho de vino, ¿no? Este, entre texto y editorial. Entonces, para la editorial que a mí me gustaría que su, apareciera este libro, me ponen este domingo de plazo, trabajando a marchas forzadas y estoy trabajando con mi no memoria, con la no memoria propia, típica, del escritor, ¿no? El escritor que no recuerda nada, el escritor que precisamente necesita no acordarse de nada para poder crear, para poder tener siempre vacío ese espacio y poder reconstruirlo constantemente y poder realmente encontrar facetas que nosotros desde nuestra racionalidad memorística a veces somos inferiores a nosotros mismos si es que buscamos en ese vacío unas nuevas formas de creación. Entonces, el problema que yo tengo con este libro largo es que no recuerdo el principio ni el final, ¿no? Y entonces, ahora que estoy releyéndolo, ¿no? Me encuentro con cosas que no tenía la menor idea que existían, ¿no? En el libro, cosas que he escrito hace, no sé, un mes, un mes y medio, ¿no? Y entonces tengo este cuadernito, ¿no? Que ya lo tengo casi lleno, ¿no? Donde voy apuntando como si fuera un lector lego, ¿no? Inocente, cada cosa que va apareciendo, ¿no? Que me parece importante para yo tener como una suerte de esquema del propio libro, ¿no? Porque no lo manejo, es un libro que está más allá de mí, de mí, y precisamente por la memoria. y precisamente un libro que aparentemente va a ser hecho por alguien que preserva la memoria, es un libro hecho por un desmemoriado, ¿no? Este, hablado yo, bueno, este tema lo he discutido con varios escritores, ¿no? Y, este, a muchos les sucede lo mismo, y creo yo que Funes el memorioso de Borges, es una especie de sátira sobre este punto. Bajo esta idea de la memoria al revés, de la memoria profética, y del escritor no como el custodio de la memoria, sino como el creador de memorias posibles, si lo relacionamos el horario con tus intereses en la teología y en la práctica, ¿podrías pensar que nos lleva a la idea de una temporalidad diferente, de una temporalidad no lineal, sino de una temporalidad en la que están todos los tiempos unidos? Es decir, de esta temporalidad que contiene todo, donde la parte es todo. Sí, a mí me parece, bueno, por eso hago literatura y me parece que, no por criticar a los autores ni mucho menos, pero digo que desperdicio muchas veces teniendo delante la literatura, la esencia de lo literario, como la posibilidad infinita de reinventar, reinventar, de crear, de formar diversos, ¿no? que tienen que tener una verosimilitud muy rígida, una sistematización muy rigurosa, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser vehículos, ¿no? de reflejo de esta realidad, ¿no? que muy pocos, bueno, que algunos autores no aprovechen esa opción, ¿no? y limiten la literatura a una suerte de estadio intermedio entre la realidad y un público lector, ¿no? que se limiten a reflejar de una manera lo más fidedigna posible esta realidad. entonces uno de los puntos, sí, en los cuales coincido, ¿no? con este pensamiento místico y no crean que al maldecir esto quiero que quede claro porque a mí cuando volví a México yo vivía muchos años fuera, ¿no? y hablaba de teología o hablaba de asuntos místicos, etcétera, ¿no? a otro, a un nivel muy raro y cuando llegué a México creían que yo cargaba la Virgen los domingos, ¿no? yo no voy a misa ni nada de eso, ¿no? se tenía la idea de alguien que se interesaba por la teología o por lo místico, ¿no? como alguien que rezaba todos los días y no sé, etcétera, ¿no? o sea, hay una diferencia entre este pensamiento digo, es obvio lo que estoy diciendo disculpen si es muy obvio pero las ideas de la unicidad de que todo forma parte de un todo de que vivimos varios tiempos a la vez de que estamos todos unidos por diferentes por sutiles mecanismos de unión etcétera, ¿no? yo lo que no sé si sea cierto mi intención no es ni la de un teólogo ni la de un científico ¿no? de descubrir verdades sino muchas veces de hacer ver como si eso fuera cierto ¿no? como en el caso pusiste la biografía ilustrada de Mishima ¿no? no sé si alguien aquí la haya leído ¿no? es un personaje Mishima bueno, Yukio Mishima es un escritor japonés que para mí es fundamental aparte que es un escritor que admiro mucho como como escritor y ahí me debería de quedar ¿no? porque realmente los autores hay que apreciarlos por sus textos ¿no? por ellos mismos pero en Mishima hago una excepción ¿no? porque hizo un acto bastante descabellado ¿no? literalmente descabellado este en una época moderna ¿no? contemporánea fue el año 70 ¿no? que se hizo un haraki público este dentro de un espectáculo terrible ¿no? este él tenía un ejército privado que tomó el cuartel general de las fuerzas militares de Japón ¿no? tomó de rehén imagínense un escritor famosísimo como si no sé quién pues no sé Sergio Pitón ¿no? de pronto mañana nos enteramos que toma gobernación este secuestra calderón no sé cosas así ¿no? que hubiera sido genial ¿no? y Margot Glantz así lo ayuda a Elena ponían todos lo amenaza con una pistola este bueno algo así tan inusitado tan fuera ¿no? porque Mishima era un autor ya en esa época bueno autor de muchos libros y reconocido internacionalmente ¿no? de pronto toma este cuartel general ¿no? lanza un discurso a la tropa ¿no? que obliga a que la tropa se reúna ¿no? habla sobre el gran problema ¿no? de Japón del siglo XX ¿no? la famosa dualidad entre modernidad y tradición ¿no? cosa que los llevó ¿no? a participar en la guerra la bomba de Hiroshima etcétera ¿no? es una herida muy grande y que está reflejada en la literatura sobre todo en la narrativa del siglo XX japonés ¿no? y realiza el harakiri ¿no? ustedes saben lo que es la forma tan terrible ¿no? digo tan ritualmente y entendible ¿no? y respetada obviamente pero físicamente debe ser una cosa espantosa ¿no? y el público ¿no? delante de cámaras de televisión o sea esta práctica que uno pues la la asocia ¿no? a una idea medieval ¿no? a una idea de samuráis etcétera ¿no? lo lleva en pleno años 70 ¿no? su esposa recuerdo ese ejemplo me llama mucho la atención ¿no? su esposa se entera de lo que está sucediendo ¿no? porque en la radio de su auto Toyota ¿no? está llevando a sus hijos a la escuela ¿no? y abre el pleno de la radio y escucha ¿no? ah su esposo está haciéndose un harakiri en el cuartel general y ha tomado a los mayores generales no sé o sea es una cosa como inusitada ¿no? y bueno el harakiri como es tan doloroso y es muy difícil morir ¿no? a veces uno piensa a veces es muy fácil morir a veces es muy difícil necesita siempre como un asistente al final para que el sufrimiento ya no sea extremo y la muerte se dé un asistente final que le corta la cabeza ¿no? con una espada y bueno pasó esto ¿no? y recuerdo yo tenía 10 años ¿no? no sé la cabeza cada vez ha ido desapareciendo hay una suerte de censura de cosas ¿no? ahora que hay internet y todo hay elementos que van desapareciendo pero yo recuerdo cuando era niño que esa cabeza aparecía en muchos lugares ¿no? y para mí era impresionante ver como una especie de Platón ¿no? ver la cabeza de Mishima ¿no? este puesta ahí ¿no? este la historia y todo tan contemporáneo ¿no? y entonces yo quise hacer una autobiografía quise hacer un ejercicio de memoria que es un poco de donde ha sacado un poco no ha sacado de allí las frases estas de las preguntas que se hace Mishima ¿no? y yo empiezo a hablar de mí mismo cómo sería yo si fuera Mishima sin cabeza ¿no? como que Mishima sigue viviendo ¿no? sin cabeza y no se da cuenta mucho ¿no? se da cuenta pero pero tiene así este ciertos problemas de orden técnico ¿no? que dice que no puede luchar bien o ver bien cosas así ¿no? este y entonces él continúa viviendo sin cabeza y el libro creo yo bueno el que lo haya leído por favor dígamelo ¿no? este empieza a recordar sin cabeza o sea empieza a recordar sin memoria entonces uno se pregunta ¿cómo la memoria el escritor el no tener cabeza ¿cómo puede un escritor seguir viviendo sin cabeza? y todo esto solo es posible ¿no? volviendo a tu pregunta Ana Laura si uno cree en la opción ¿no? ficcional obviamente y verosímil y dentro de una sistematización literaria de que se viven varias realidades paralelas se viven varios tiempos se viven cuerpos y no cuerpos ¿no? dentro de una misma realidad dentro de un mismo universo ¿no? es hacer ver como si eso existiera ¿no? no estoy diciendo por favor nadie me malinterprete y crea que estoy promocionando esos programas que dan a las 12 de la noche de vamos a la casa brujada ¿no? este no no es hacer ver como si eso si eso fuera posible e incluso cuando lo estaba escribiendo y eso creo yo que que fue muy importante para poder hacer el libro de Mishima ya queda claro lo que es que es una soy yo una autobiografía mía una autobiografía mía obvio ¿no? este como si fuera Mishima que no tuviera cabeza y una vez el canal 22 tuvo la mala idea ¿no? de invitarme a invitarme a mí yo tenía que llevar a un invitado para hablar en vivo sobre algún tema ¿no? este yo invité a un artista plástico que vivió aquí en Monterrey muchos años ¿no? a Aldo Chaparro que es un artista muy importante y y en vivo ¿no? a las 7 de la noche en el horario así de mayor audiencia de canal 22 yo dije yo iba a hablar de Yuki Mishima ¿no? y entonces prepararon ¿no? un video sobre Yuki Mishima etcétera ¿no? y era fueron formas ¿no? fueron 10 minutos al aire ¿no? veía bajo el directo del 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 canal todo el mundo estaba así como ya ve que hacemos ¿no? era diseñarle una cabeza a Yuki Mishima ¿no? o sea el diálogo comenzó cuando yo le pregunto a Aldo Chaparro que aparte es este diseñador ¿no? a Martín Zaprático diseñador industrial entonces le digo Aldo Yuki Mishima necesita una cabeza ¿no? para poder seguir viviendo ya está cansado de no tener cabeza ¿no? y entonces de pronto llevamos una serie de maquetas y de ¿no? y todos lo hablábamos como si fuera en serio y la idea del público ¿no? no entendían llamaban a canal pero ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo? ¿no? y es precisamente eso a lo que me refiero cuando podemos utilizar la memoria de una manera tan flexible ¿no? en este caso era una un memorial porque incluso así lo lo tomaron los del canal cuando me llamaron y me dijeron cuál era el tema y prepararon el material de apoyo ¿no? es no vamos a jugar con la memoria de Mishima porque aparte se cumplía un aniversario más de su muerte entonces vamos a memorizar a Mishima ¿no? pero entonces como se espera que uno busque juegue con la memoria ¿no? de una discusión sobre Mishima etcétera sobre la obra o sobre las razones que lo llevaron al suicidio etcétera no fue sentarnos a diseñarle una cabeza a un Mishima que supuestamente estaba vivo esperando en la puerta del canal que nosotros terminemos de diseñarle su cabeza ¿no? para que pueda usarla ¿no? y me acuerdo que llegamos a niveles así como hay que ponerle un iPad ¿no? para que escuche música ah pero está muy peligroso Ciudad de México entonces hay que ponerle un gas este pimienta para que no lo asalte o sea era como una especie de llevar las cosas a el punto al que uno pudiera llevar y sigue siendo memoria y yo no creo que que fue eso un juego ¿no? que es muy fácil ¿no? un juego ah mira que chistoso se hicieron una broma al canal no sino yo creo que sí fue rendirle un verdadero homenaje de a partir de la memoria a Yukio Mishima si les parece bien abrimos a la sesión a sus preguntas ahí hay una ya ¿se le puede pasar un micrófono? por favor o si lo puede decir fuerte si lo puedo decir lo que me llama la atención es que es una biografía ilustrada yo leí la clase muerta y terminé el primero de Mishima y de repente me encuentro con toda esta serie de imágenes y bueno no sabía qué pensar por ejemplo usted está hablando de que es cierto el lector tiene una retórica tiene una forma de pues interpretar el texto el cuento sí y cuando veía las fotos pues había algo dentro de mí que decía todo lo que imaginé durante este cuento ¿qué voy a hacer con las imágenes? ¿las las combino? ¿o me invento otra historia? a mí eso fue muy interesante porque fue como volver a retarme siempre que leo una historia me reto a entenderla o a buscar no significar pero cuando vi las fotos que además me hicieron muy interesantes porque no son fotos como hay fotos como borrosas hay fotos desenfocadas hay una foto suya y se me hizo muy interesante y bueno lo visito porque bueno no sé cómo lo vea usted o de dónde se fue la idea para las fotos o cómo pasó eso pero fue como un doble reto durante la lectura y también durante la lectura del segundo cuento del masajista pero tenía que hablar pues esa idea que tuvo de que fue ilustrado que fueran fotos ¿qué fue la idea? sí justamente fue hace muchos años que yo trabajo con imagen y texto ¿no? siempre busco las relaciones posibles que puede haber entre escritura y imagen ¿no? porque y tratando de romper de alguna de algún modo la idea clásica ¿no? de que o el texto está superitado a la imagen ¿no? este ¿no? es no sé un catálogo de un pintor ¿no? de un fotógrafo y un texto que explica ¿no? las fotos etcétera o viceversa ¿no? un texto que imágenes que ilustren ¿no? no sé un cuento etcétera ¿no? entonces yo tratando de buscar los lenguajes que los dos lenguajes tuvieran una autonomía ¿no? en este caso este libro para mí fue muy importante primero les cuento las razones personales que no son las que necesariamente un lector tiene que saberlas fue el final de de un proceso de yo tomar mis propias fotos a partir de elementos de cámaras muy sumamente primitivas ¿no? las fotos de esos de este libro son tomadas con cámaras de madera con cámaras sin lente ¿no? con estenopeicas ¿no? que es una platinita con un este con un hueco hecho con un alfiler cámaras de plástico cámaras donde la luz entra etcétera ¿no? que a mí me daban la sensación de de una coherencia incoherente ¿no? con respecto a mi escritura ¿no? veía que las fotos como bien lo mencionaste ¿no? mencionó no sé dime tú de tuyo también de tu o de usted o de usted este que era la realidad pero al mismo tiempo había un elemento que las que las extrañaba como una realidad extrañada como una realidad memorizada ¿no? como cuando uno recuerda las cosas pues nunca las recuerda de una manera objetiva ¿no? y cada quien tiene su propia memoria y su propio recuerdo y aquí de alguna manera era como que a diferencia de la cámara digital etcétera que trata o de la foto en general de una idea que por muchos años se tuvo de la fotografía ¿no? como de una imagen fidedigna de la realidad como el documento por excelencia del recuerdo ¿no? o sea no, no, no no es que tú recuerdes eso no aquí está la foto y esta foto no tiene posibilidad de duda ¿no? sobre todo antes de que apareciera el Photoshop y antes de que aparecieran obviamente las cámaras digitales ¿no? porque ahora ocurre al revés ¿no? cuando uno ve una foto y dice ah, entonces debe ser mentira porque debe ser puro Photoshop ¿no? pero hasta antes era como el documento más más contundente ¿no? entonces yo trabajé mucho con estas máquinas ¿no? con estas cámaras y haciendo un proceso manual ¿no? porque me interesa mucho el espacio manual el espacio artesanal de muchas horas ¿no? de esos esos rollos ya no existen rollos ¿sabes? bueno, la Kodak ya quebró ¿no? hace unos meses ¿no? entonces estas cámaras usan unos rollos de 120 que son dificilísimos de conseguir iba a ciertos pueblos a ciertos lugares donde quedaban en stock rollos ya vencidos ¿no? que a mí no me importaban al contrario porque me iban a dar efectos que yo no iba a saber cuáles eran es muy difícil ponerlas hacer una una toma ¿no? no, no, no es convisor fantasma no tienen distancia o sea es dificilísimo es como hay que estar muchas horas para tratar de tomar algo y lo que aparece es como producto de la ficción para mí ¿no? o sea eso se parece mucho a la ficción hasta que justo en ese en esa época apareció una aplicación que yo creo que ya fue la el toque final porque yo yo buscaba como como tratar de retrotraerme lo más posible al uso de la cámara digital yo dije ah bueno pero ni este espacio utilizando las cámaras que usaba cuando yo era niño encontrando estas cámaras de plástico etcétera que crean esta otra realidad que no me la da lo digital puedo escapar de lo digital ¿no? hasta que pues apareció la aplicación Ipsomatic ¿no? no sé en Facebook en el iPhone ¿no? que justamente recrea ese mismo efecto ¿no? y entonces ahí ya dije ya adiós la foto ¿no? este es el final ¿no? ya no voy a yo a estar para obtener cada imagen invirtiendo un mes y medio de mi tiempo buscando los rollos viendo quién los revela porque no se revelan este normalmente teniendo las fotos cuando tengo esta cosa de Ipsomatic que lo que hace aparte que es algo horrible este las estandariza las fotos hace ver como que tienen ese efecto que tú mencionaste en ese libro pero cuando ves varias de esas te das cuenta que son efectos electrónicos ¿no? que no son efectos reales y que las fotos siempre con ese Ipsomatic te salen muy bien y que para hacerlas realmente a ese nivel necesitas todo un trabajo real ¿no? con la imagen que es un poco lo que a mí me interesa igual que la escritura a mí me interesa más escribir que publicar a mí me interesa más inventar tratar de crear una imagen propia personal que el producto terminado y con esto con esta aplicación ya eso estaba lo mató lo aniquiló y entonces el hecho que aparezcan esas fotos en esos dos libros era como una especie de epitafio ¿no? hasta aquí llegó mi incursión con la fotografía ¿no? eso interno que no necesariamente tengo que que es un lector no tiene por qué ser partícipe de ese proceso que es un proceso personal y para el lector eso sí y que yo creo que de alguna manera lo dijiste es seguir contando la historia son dos elementos es uno las fotos a veces son muy malas y son adredes muy malas hay una de un huevo no sé etcétera la que salgo yo salgo es un juego que establezco con una escritora al cual admiro mucho que se llama César Aira no sé si lo conoce el escritor argentino es la señora que sale conmigo de su mamá nadie lo sabe este entonces yo invito a que se continúe leyendo la historia porque en los pies de foto la historia continúa entonces uno se va enterando de cosas que ya con el libro bastaría pero si uno ve las fotos y va viendo los pies de foto va la historia va redondeándose más o va adquiriendo nuevas variaciones etcétera y también es una suerte de invitación de que así como yo estoy interpretando de esta manera lo que acabamos de leer invito al lector de una manera más obvia visual para que cada quien también reconstruya su propio universo no sé si eso resultó porque también hay el peligro de obtener el resultado opuesto de que yo imponga esas imágenes en el sentido de que así es como fue lo que se estaba agarrando y en el segundo texto en el de que hablé ahora sobre Chico Buarque de la canción de 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 el proyecto no solamente consistía en escoger una novela una canción de Chico Buarque sino que también después de que se hiciera el cuento ese cuento y eso todavía está en pie no se ha realizado era hacer una película sobre el cuento y hacer como cinco películas basadas en textos de Chico Buarque vistos a través de cinco autores y esas fotos de los fantasmas del masajista a mí me servían me sirvieron como una especie de escaleta como de una primera visión de como yo quisiera que fuera la estética de la película que se hiciera ¿no? este pero eso es también personal ¿no? y para el lector es también el juego con los pies de página para que aparte de lo que ya leyó también se multiplicaran los sentidos del propio libro una pregunta ¿alguien? Hola hoy mencionaba al principio que usaba la memoria pero dejaba unos huecos que es donde entraba la parte de la creatividad para crear la historia pero ahora en el libro que está haciendo bueno nos comentó que está olvidando el inicio y el final entonces de lo que yo capté de su conferencia fue de que ahora está borrando todo lo de la memoria para poder crear más o sea más la imaginación y crear más la historia porque bueno parte de un escritor es de que se remonta siempre a la memoria a sucesos que pasaron en la realidad pero los va modificando conforme quiere crear la historia entonces a mí se me hizo muy curioso esta propuesta que va a ser un nuevo libro sobre el olvidar pero me gustaría que pudiera hablar un poquito más acerca de qué se trata esto de olvidar el inicio y el final de la historia sí no dije que me olvidé del principio y del final me olvidé todo hay dos elementos en la pregunta con los cuales yo no sé si estoy 100% de acuerdo uno es que se piensa que la memoria es una un don no sé una habilidad ¿qué es la memoria? una potencialidad ¿no? que eh 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 racional ¿no? o sea yo yo no creo que sea racional la memoria yo no creo que podamos manejar la memoria como nosotros querramos ¿no? no es ah tengo ganas de acordarme de tal cosa a esto que me sucedió nunca lo voy a olvidar o sea yo creo que eso sucede ¿no? porque si nos encontramos con una un acontecimiento lo suficientemente fuerte terrible etcétera ¿no? así querramos o no querramos ¿no? lo vamos a recordar ¿no? e incluso la memoria nos juega bueno está dicho ¿no? o sea hay una frase popular ¿no? la memoria nos juega todo el tiempo una serie de 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 engaños ¿no? me engañó la memoria etcétera ¿no? y recordamos cosas que no que no queremos recordar y no nos acordamos de cosas que nos deberíamos de acordar y al momento del examen obviamente no nos acordamos de justamente la pregunta que tendríamos que recordar entonces yo creo que no es un no creo que es un atributo que nosotros podamos manejar como quisiéramos entonces yo creo yo entender cuando me lo preguntaste que decías bueno yo no me acuerdo o si me acuerdo etcétera pero no es una cosa que yo decida es una cosa que sucede ¿no? y otro otro punto que me parece también un poco polémico que podamos discutirlo conversarlo es que la labor que cuando se supone creo algo así creo que escuché que decías que se supone que la labor de un escritor es recordar ciertos hechos para aplicarlos ¿no? Sí pero eso no es cierto necesariamente ¿no? o sea puede haber un escritor que haga eso y puede haber un escritor que no haga eso o sea no es eso es también un mito ¿no? eso es un mito un escritor supuestamente se basa en hechos reales y los reinterpreta y los escribe ¿no? o sea puede haber o sea obviamente estoy de acuerdo contigo hay escritores que hagan eso pero eso no es un universal eso no es una verdad universal ¿no? eso es una opción que puede tener alguien de hacerlo ¿no? entonces esto que yo quise decir ¿no? que a veces me olvido de los textos ¿no? y trato de recuperarlos ¿no? son cosas son cosas que me suceden ¿no? son cosas que yo ejercite para que para que pasen de esa manera o de otra pero una vez que me suceden ¿no? la reflexión a la cual llegué después de eso es decir qué curioso que me suceda esto ¿no? y qué interesante que justamente cuando me sucede algo así hace que el espacio memorístico ese vacío que se establece en esa supuesta memoria me permita llenarla a partir de la ficción ¿no? ficción entendida en un sentido académico intelectual ¿no? no ficción en el sentido de las cosas que se me ocurran y de pronto me vuelvo muy creativo etcétera ¿no? ficción en el sentido de una unión de una serie de elementos que sí memoria recuerdo este posibilidades recuerdos fantasmas deseos etcétera ¿no? una mezcla muy muy este compleja y muy distinta entre unos y otros ¿no? que hace que en mi caso no pueda generarse la escritura y este hecho que quiero recalcar cuando te digo que no necesariamente el escritor hace tal o cual cosa es lo que hace posible un hecho que es bastante obvio para todos nosotros ¿no? que es que cada autor es diferente o debería ser diferente y cuando nosotros vemos que un autor no es bueno literariamente es precisamente porque repite lo que otro autor ya dijo entonces por eso es que en las librerías vemos disculpenme que el nivel es lo que estoy diciendo es muy obvio pero es bastante obvio ¿no? este nosotros escogemos precisamente a un autor un día determinado hoy quiero leer a Franz Kafka al día siguiente quiero leer a Leon Tolstoy no sé etcétera porque en cada uno de ellos voy a encontrar algo que no que no está presente en el otro autor ¿no? y entonces eso me da como conclusión la conclusión que yo saco de todo esto es que cada uno de ellos utilizó la memoria utilizó la creatividad la necesidad de escribir o de no escribir el amor el odio por escribir porque no hay fórmulas ¿no? de una manera tan personal que precisamente hace que el producto que el libro sea una cosa personal y eso es lo que busco yo y eso es lo que creo que deberíamos de buscar todos no solamente en literatura ¿no? sino en todas las artes ¿no? este que encontrar manifestaciones que solamente ese autor puede crearlas no a ti ¿no te pregunto? yo quería preguntarle bueno yo quería muchas gracias por haberlo no gracias a ustedes en salud de belleza ¿por qué pesas? ¿por qué no otra cosa y por qué pesas? yo tengo una amiga trabajaba con ella menos mal que no trabajó con nadie cuando tenía cuando no podía bueno cuando tenía que tener trabajos concretos ¿no? este para poder sostener mi escritura ¿no? que su especialidad era siempre decir ¿por qué no lo otro? era así como este era su aporte su aporte en la vida y así se sentía muy importante ¿no? no sé por ejemplo tomábamos una decisión bueno vamos a a regalar plumas negras ¿no? ¿y por qué no rojas? ¿no? este vamos a a jugar fútbol ¿y por qué no voleibol? ¿no? entonces era como que siempre era ¿por qué siempre lo otro? ¿no? digo me haces acordar me ha hecho acordar no 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 es que la pregunta la pregunta me ha hecho acordar a este personaje que no sé porque siempre lo tengo presente pero era justo su modo de poder ¿no? siempre decían el otro ¿no? porque vamos al cine no pero ¿por qué no mejor al parque? bueno este por la alegoría ¿no? por una alegoría muy simple es que lo dije antes fue circunstancial porque llegaron justamente en ese momento a mi vida dos elementos que uno fue la computadora ¿no? fue el primer libro que escribí en computadora y si cambia la escritura pero eso otro día cuando hagan congreso sobre escritura y tecnología me invitan también por favor ¿no? justo llegó fui ya había yo publicado tres libros en una máquina mecánica ¿no? con todo lo que eso significa ¿no? porque es copia te copia te copia y es lo mismo es igual ahora no suena como de otro planeta pero pues sí es más trabajo pero no te das cuenta no eres consciente de eso y había esta computadora nueva y una pecera que me había dado una amiga ¿no? que no lo sabía se estaban muriendo todos los peces y entonces de pronto yo nunca había tenido peces y de pronto tenía yo la computadora y los peces ¿no? y entonces estaba como muy feliz de tener dos elementos en mi mesa de trabajo ¿no? y fue como digo esa fue la parte interna ¿no? la parte que no necesariamente hay que transmitirla a un lector ¿no? al lector que le importa que me regalaron los peces que se morían ¿no? ni que me dieron una más lo que importa es el texto en sí ¿no? y pero a partir de ese de ese comienzo ¿no? este descubrí ¿no? que los peces si tienen una larga una larga trayectoria ¿no? como los elementos de vida de decoración de que no sirven para nada no sé etcétera ¿no? de que hay como como una especie de como como el el pasatiempo más absurdo que te puede tener solamente con fines estéticos ¿no? esos peces decorativos ¿no? que me servían a mí muchísimo de contrapunto para el horror que supuestamente estaba por contar ¿no? iba a contar como se llaman todos los pacientes de las maneras más terribles y como un personaje con una voz por fría despiadada ¿no? iba a ir contando iba a convertirse en un en un este dios iba a convertirse en un mártir iba a convertirse en un este en alguien desvalido etcétera este personaje ¿no? y entonces utilicé estos elementos delicados estos elementos que solamente sirven de decoración que pueden estar y no pueden no estar etcétera ¿no? como para buscar el contrapunto el contrapunto constante para que el libro no se convirtiera en solamente el texto el centro original que es lo que se buscaría ¿no? decir bueno voy a denunciar los enfermos ¿cómo es posible que los hospitales no reciban a los enfermos ¿no? que se hubiera convertido en una novela muy gris ¿no? muy fuerte muy absurdamente exagerada ¿no? en su crueldad por llamarlo de alguna manera y también porque lo de la idea original que está en el epígrafe escrito lo de Yasunari Kawabata ¿no? que era una que es una frase de una novela que a mí me gusta mucho que se llama La casa de las bellas sus mientes ¿no? para mí también era muy importante como una especie de homenaje japonés ¿no? la crianza de peces artificiales digo de peces de adorno no sé cómo se llaman no son para comer este ¿no? que es un ejercicio japonés ¿no? y hay una parte cuando termina creo que es una parte creo que es la única que me gusta del libro que es este cuando termina el primer párrafo cuando 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 el personaje dice ¿no? alguien me contó en alguna ocasión que es es criar peces un pasamiento pasatiempo de origen extranjero ¿no? entonces es como por eso por eso fue que escogí los peces ¿no? el primer párrafo